muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña francy que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado si vosotros queréis ayudarnos podéis escribirme a mi whatsapp y también tenemos el convivio navideño con los 100 niños del semillero guatemala y también tenemos más casos de ayuda social en mi canal en los cuales vosotros nos podéis echar una mano y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas kelly va a demandar a marvin ante el juez por la pensión alimenticia con ayuda de la doble b así como estáis escuchando ahora entendéis por qué marvin anda jugando a ser el padrazo el padre del año y ahora entendéis por qué karina lo está asesorando y le está diciendo lo que tiene que hacer cómo lo tiene que hacer lo que tiene que grabar para recaudar todas las pruebas necesarias ante un posible juicio que tengan ante un juez para la patria potestad de los niños y para la pensión alimenticia como karina se mueve muy bien en estos ámbitos porque tiene de mando tanto al primer hombre que tuvo como a luis y entonces los dos le ambos le pasan la pensión para sus hijos porque karina de eso sabe mucho no es abogada ni nada pero como ha tenido esos juicios sabe muy bien las cosas pero más no sabe de que kelly va a estar bien asesorada y la doble bella dijo en un directo que la va a apoyar y la va a respaldar totalmente para qué para que demande y denuncie a marvin de una vez por todas hoy si le cabe el dicho que yo digo en mi canal a marvin agárrate marvin que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas yo creo que hoy si a marvin esto le ha explotado por decirlo así era algo que no se esperaba porque claro ya contaba con que la doble be le cerró el grifo y no le va a dar dinero y ya no va a obtener dinero de allí pero no contaba de que ahora kelly lo va a demandar y que la doble be le va a dar el total apoyo y la va a ayudar para que para que marvin sea un hombre responsable y para que marvin no exija ir a traer a los niños cuando a él le dé la gana sino que va a haber un orden y un horario establecido por un juez es que esto se viene pero se viene por eso es que les digo que van a pasar muchas cosas de los cuales ustedes se van a quedar sorprendidos no sorprendidísimos porque es que al final era algo de que kelly ha tardado hasta mucho era algo de que kelly tenía que hacer sí o sí porque porque no tenía lógica todo lo que estaba pasando no tenía pies ni sentido y ahora sí kelly porque porque si no marvin va a llegar a traer a los niños cuando le dé la gana lo va a grabar van a convivir con karina que es lo que usted no quiere porque karina fue la que la denunció a usted para que le quitaran a los niños y al final todo está viendo la luz todo está saliendo a la luz porque es que al final como yo siempre digo verdad las cosas siempre se descubren y a mí me alegra de que la doble be vaya a apoyar a kelly que kelly vaya a poner la denuncia me alegra y esperar esos vídeos con ansias cuando lleven a kelly con el abogado con esto y con lo otro es que va a ser apoteósico porque porque marvin se cree que él está sobre el bien y sobre el mal marvin se cree que las leyes él se las puede pasar por el arco del triunfo eso se cree marvin pero al final y al cabo va a ser bonito ver como un juez sienta marvin y le dice las responsabilidades que tiene como padre es que eso está bien porque porque a los hombres irresponsables que sólo dejan embarazadas a las mujeres y no se hacen cargo es bueno que un juez les lea la cartilla y les diga las responsabilidades que tienen ya no ante la mujer sino que ante los hijos porque porque los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de los errores que hayan tenido los adultos vale en ese aspecto quiero que tengáis las cosas y las ideas claras porque que esto es verdad y esto es una realidad y como yo siempre digo no podemos tapar el sol con un solo dedo no se puede tapar el sol con un solo dedo y las cosas hay que saberlas hacer las cosas hay que hacerlas de corazón y las cosas hay que hacerlas bien porque no podemos andar para arriba y para abajo y jugando y te digo no que no sé qué que no sé cuánto no se puede y como yo siempre digo marvin siempre se ha creído el intocable pero ya perdió poderío o ya perdió alguien que lo cuidaba alguien que lo ayudaba y se ha quedado él con karina a ver cómo arranca a ver hasta dónde llega porque está a la desesperada haciendo cosas que jamás imaginamos que iba a hacer pero las se está haciendo porque porque le puede la desesperación porque ahorita él se encuentra en una encrucijada que no haya que hacer y necesita dinero y necesita esto y necesita lo otro y más hoy con el batacazo que le va a dar kelly con la denuncia y que le va a exigir una pensión alimenticia y le va a exigir la patria potestad de sus niños para que marvin no vaya a verlos cuando le dé la gana y no ande entrometido y no se ande metiendo donde no lo llaman entonces hoy si se las va a ver negras como yo suelo decir verdad porque es que al final marvin ha abierto una caja de pandora y no se da cuenta que él va a salir muy pero muy perjudicado tampoco es que va a salir tan inleso como nosotros lo pensamos o como nosotros deducimos tampoco se crean eso que las cosas van a ser así por así se vienen pero se vienen cosas y cosas fuertes pero muy fuertes como yo digo verdad las cosas marvin hay que hacerlas ante la ley y que las tiene que dictar un abogado a ver cómo sale de esto a ver qué cuento inventas de esto a ver con qué tontería hoy vas a salir crees que con llorar ante un juez vas a solucionar todo no el juez en vez de llanto lo que necesita son pruebas son hechos y hay muchos vídeos donde hemos visto el maltrato el acoso que no has pasado la manutención hay muchos vídeos donde tú dices que para qué vas a pasar la manutención si a Kaylee le mandan dinero a los suscriptores y Kaylee no necesita dinero para darle comer a los niños que porque para eso los suscriptores le mandan dinero sólo con eso el juez te va a dar un rapapolvo por decir eso porque los hijos son tuyos no son de los suscriptores yo confío en la justicia yo soy de la justicia y espero que de verdad Kaylee vaya con la W pongan la denuncia y pongan ya cartas en el asunto que habéis tardado mucho y era lo que todo mundo estaba esperando lo que todo mundo pedía lo que todo mundo decía y al final ha tenido que pasar tarde pero va a ser posible yo espero que de verdad vaya denuncia y que de verdad un juez le diga las cosas muy serias a Marvin así que nada cuídense mucho suscribanse y bendiciones abundantes y a suscribiros gracias por ver el video